Esto es Rufus el Basset Hound. Es un bueno perro y amigo de sus padres Rachel y Todd y sus hermanos Jonah y Hailey. Rufus ama y apoya a su familia mucho. Rufus corre con ellos, duerme con ellos por la noche, come con ellos, juega con ellos y escucha la música que tocan. La amistad de Rufus con el niña más pequeña de la familia es especial. Rufus pasa mucho tiempo con ella. A veces, Hailey lo molestara cuando él duerme. O ella insultara cuando ella está enojada. Cuando Rufus no se comporta bien, Hailey grita. Pero siempre se llevan bien. Todos los días, Hailey está en la escuela. Rufus está muy triste. Rufus camina en círculos en la casa y mira por las ventanas. Ojalá ella está en la casa pronto. Cuando ella llega a la casa, Rufus está muy feliz. Rufus es una buena mascota y un mejor amigo. Si Hailey lo necesita, Rufus siempre la ayudará. Y Hailey ayuda cuando lo necesita. Te llamo Rufus.